La octava edición del Festival Verano en Jibacoa tuvo lugar los días 3, 4 y 5 de agosto en la playa Jibacoa de Santa Cruz del Norte como parte de las actividades del verano en Mayabeque. Como es habitual, cada año jóvenes de las distintas provincias del país se reúnen en este lugar para disfrutar de múltiples actividades recreativas, así como diferentes espacios para la promoción de música electrónica. Variadas ofertas gastronómicas, la presencia de personal médico, así como el control y organización por parte de los compañeros del Ministerio del Interior hicieron posible que la cita juvenil en este calendario cumpliera con las expectativas de los participantes. Súper bien, esto es lo mejor que hay en las vacaciones, lo mejor que se puede inventar es esto. Todo el mundo está pasando bien, buenos grupos, buena motivación. Creo que es muy bueno para la juventud, que se alegren, que puedan unirse, que compartan. Los distintos escenarios acogieron en la noche la actuación de prestigiosas agrupaciones musicales que colmaron de emociones esta festividad veraniga. Esta es una plataforma importante dentro de los conciertos que Caramba tiene en el año, por supuesto, para disfrutar de un público que viene a consumir este tipo de música y creo que además es una plataforma importante para los exponentes de este género. El Festival Verano en Jibacoa es una de las trascendentales actividades que en la etapa estival ofrece la provincia Mayabeque para el disfrute de los jóvenes. Desde Santa Cruz del Norte, en Mayabeque, Yaima Bolaños para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.